Bienvenido a la sección del Banco Popular, que te mantiene siempre informado. A continuación, te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. La semana anterior, el DANE publicó que el indicador de seguimiento a la economía presentó un aumento anual del 13.6% en mayo. Sin embargo, al revisar la variación mensual, presentó una caída del 1% frente a abril, lo cual es explicado por las manifestaciones que hubo a lo largo de todo el mes de mayo, donde las actividades más afectadas por los paros fueron la industria manufacturera y la construcción. Como estaba planeado y luego de la posición del Congreso de la República, la semana pasada el Ministerio de Hacienda radicó el Proyecto de Ley de Inversión Sostenible. Dicha propuesta espera recaudar cerca de 15.2 billones de pesos y darle continuidad a varios programas que se crearon a causa de la pandemia. Esperamos que dicha propuesta le toma el Congreso aproximadamente dos meses en sus respectivos debates y aprobación. Para esta semana que inicia será una semana importante para los mercados ya que se tendrá una nueva reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si bien el mercado espera que la tasa se mantenga estable entre 0 y 0.25% y no haya cambios en el plan de compra de activos, los mercados sí intentarán buscar más pistas para los posibles cambios que vengan hacia el futuro. El Banco de la República, al cierre de la semana, tendrá su acostumbrada reunión de política monetaria donde la expectativa del mercado es que su tasa de interés permanezca en 1.75%. Sin embargo, resultará ser una reunión con suma importancia ya que los mercados esperan encontrar pistas de los próximos movimientos que pueda tener la tasa de interés debido a las presiones inflacionarias recientes y la expectativa de que el ciclo de alza de tasas inicie más pronto de lo esperado. La semana anterior estuvo presionada por la expectativa sobre las decisiones que vaya a tomar la Reserva Federal y el Banco de la República. Es así como se percibió una valorización en la mayoría de los nodos de la curva de los buenos soberanos de Colombia. Por otra parte, la fortaleza de dólar a nivel mundial se sigue percibiendo en nuestra tasa de cambio y se registraron nuevos máximos del año. Para esta semana, lo que determinará el movimiento de la renta fija estará basado en las decisiones y pistas que den la FED y el Banco de la República, mientras que el dólar podría seguir presionado al alza mientras la incertidumbre por la pandemia se acentúe. ¡Suscríbete al canal!